El Domingo, El Domingo A ver a ver qué trae ¿Para qué? ¿Quién no quiere? ¿Por qué está hablando? Dice que no están los patrones Ay tigre, está aquí Ya, Ya, Ya no le sigas que ya me convenciste Aquí lo vamos a hacer ahorita No juegas la cocina señorita Adelante ¡Hey! ¡Y no te equivoques! Llegaron los chicos presas por solo ilusión Pusieron todo el equipo y armaron un pachangón La gente empezó a llegar, morritos y los del club que hay también Llegaron los chicos presas, empiezan a alucinar Y todas las chicas, y todos los chicos Los bailan sabrosos, muy bien Chicos y los ilusión, chicos y los ilusión Muevenlo, gozamos, muevenlo, bailamos, muevenlo, gozamos, muevenlo, bailamos Chicos y chicos están en la tienda, moviendo cadera y el club que hay también Chicos y los ilusión, chicos y los ilusión Muevenlo, gozamos, muevenlo, bailamos, muevenlo, bailamos Chicos y chicos están en la tienda, moviendo cadera y el club que hay también Ya salen una americana Ha llegado el momento de iniciar nuestra ilusión Los chicos están aquí para hacerte sentir Arriba las manos mujeres y el club que hay también Llegaron los chicos presas, empiezan a alucinar Y todas las chicas, y todos los chicos Los bailan sabrosos, muy bien Chicos y los ilusión, chicos y los ilusión Muevenlo, gozamos, muevenlo, bailamos, muevenlo, gozamos, muevenlo, bailamos Chicos y chicos están en la tienda, moviendo cadera y el club que hay también Chicos y los ilusión, chicos y los ilusión Muevenlo, gozamos, muevenlo, bailamos, muevenlo, gozamos, muevenlo, bailamos Chicos y chicos están en la tienda, moviendo cadera y el club que hay también Y no te equivoques Seguimos en la batalla ¡The win! ¡Ya dije! Los chicos y los ilusión, los chicos y los ilusión Muevenlo, gozamos, muevenlo, bailamos, muevenlo, gozamos, muevenlo, bailamos Chicos y chicos están en la tienda, moviendo cadera y el club que hay también Y nos vemos ¡En Minnesota! ¡The win! ¡Ya estuvo, ya estuvo, ya estuvo, ya me habló el patrón ¡Gracias!